La Paz ¡Ven, ven a leer! ¡Pero te divide y tiene que salir! ¿Cómo te va a ganar? Este es el viejo de Perú que me estrella ¡Borré el centro! ¡Uuuuh! ¡Increíble! ¡Fue la jugada de corazón! 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 ¡Fue de magia, espera! ¡Ahora sí que comenzó acá! Finalmente... ¡No era! ¡Vo a ver Juanchi! ¡Voy a ver Juanchi! ¡后 le muestran! ¡Arba y disparó! ¡Fue la jugada! ¡Fue la jugada de nuevo! ¡Se le fueron! ¡Sí! ¡Escalpa de Brytte! y ahora si se moverá la pelota se moverá la pelota siiii basta a colombia que está cuadrado buena buena bola finalmente va Boquita al otro lado al otro lado que va entrando está entrando porque no le da el estilo de tiro pero tiene ajustada la fuerza y para ¡ah! ¡Puesy Borja! servido cuadrado ¡no! por el 2 de su mano a la legal la salió solito otra vez que revira la toma mira servido un empujero colombiano guillermo lo tomaré no un empujero recibe libre ¡escrame! 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 no lo tomo si has gastado ¡hasta la semana le ganado 40 millones Cling, 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 cling Cling, 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 cling ¡Gol! ¿Quién de cuál es el campo? Hacen los mismos puntos Y ahí flores Busquen puestos ¡Gol! 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 ¡Se acabó esa barbada! ¡Gol! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Perú ¡Que yo te canto con todo mi corazón no se puede más otra vez y esta última y esta última y esta última y esto va a terminar desgasta la pelota Perú sigue soñando Perú ... ... Gracias por ver el video